Bueno, trasladamos la señal en vivo para que usted tenga un panorama como se encuentra a esta hora el campo de la feria instalado en las cercanías del estadio Puscatlán, donde centenares de salvadoreños han asistido y asistirán para disfrutar de todo lo que ahí encuentra, comida como tiene en pantalla, juegos mecánicos, de todo un ambiente familiar para que usted pueda disfrutar. Vea usted esta panorámica de cómo luce a esta hora de la noche, 7 con 4, el predio ubicado, como decimos, en las cercanías del estadio Puscatlán, en el boulevard de Los Próceres. Así hemos estado revisando la imagen buena cantidad de personas que desde muy temprano se han hecho presentes para en familia poder disfrutar de las fiestas en honor al divino salvador del mundo. Este es el panorama de lo que usted puede encontrar, si todavía tiene tiempo para acercarse, esta noche lo puedo hacer el día de mañana y en lo que resta de la festividad.